Sudáfrica a tus pies, directo desde Johannesburgo, otro exclusivo del Pioner. Oiga y cómo se hace, suelto desde Johannesburgo, otro exclusivo del Pioner. Oiga y cómo se hace, a tus pies, directo desde Johannesburgo, otro exclusivo del Pioner. ¡La Trensa! ¡La Trensa! ¡Suéltalo Alberto! ¡Suéltame, Gabo! ¡Suéltame, Gabo! ¡Suéltame, Gabo! ¡La Trensa! ¡Suéltame, Gabo! ¡Suéltame, Gabo! ¡Suéltame, Gabo! ¡Suéltame! ¡Suéltame, Gabo! 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 ¡Suéltame, Gab de la ELETRÓNICA. ¡La prensa! ¡La, la, 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 la prensa! ¡La prensa! ¡Tú entes, Gabo! ¡Tú entes, Gabo! ¡Tú entes, Gabo! ¡La prensa! ¡La, la, la prensa! ¡Atención, Cartagena! ¡Llegó el Pioner, el más joven de todos!